cinco días hábiles para poder poner su reclamo. En otro tema, ante el aviso emitido por Protección Civil por la influencia indirecta de la tormenta tropical Rafael, el funcionario dijo que cuentan con un plan de emergencias para atender cualquier derrumbe o inundación que afecte la red vial. Por ejemplo, en el sector de la colonia médica sabemos que hay un lugar donde se inunda constantemente. Ya de hecho tenemos un diseño de ingeniería que habíamos estado trabajando y que claro, ahorita que vamos a salir de invierno vamos a hacer las obras de drenaje necesarias. En el hermano lejano tenemos un diseño de algunas obras de paso para mejorar esa intersección que tenemos que ejecutar. Y adicional está una obra de drenaje bastante importante que tiene una inversión aproximadamente de 15 millones de dólares. Claro, eso no solo ayudaría a aliviar parte de las inundaciones que se dan en el hermano lejano, sino que también en otras zonas aledañas. Además, el ministro de Obras Públicas aseguró que hay avances para la ejecución del bypass de Apopa, que incluirá la construcción de 6.3 kilómetros a cuatro carriles. El financiamiento ya fue aprobado, por lo que pronto se hará el proceso de licitación. Se prevé que el concurso público sea a finales de este año. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva.